Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy llegamos tres nuevos de los mercados. Voy a mostrarles uno por uno y vamos a sacar los productos, vamos a hacer una encomendación de estos tres modelos. Estos tres modelos todos son, un poquito tienen la apariencia de iPhone, de AirPod, pero tienen la diferencia también. Ya vamos a empezar primero con este. Este modelo son B66. Con su caja, este es su empaque con una caja de arriesgado y es negro, se ve muy elegante. Y también se ve aquí, aquí tiene la pantalla de digital, ahí tiene son porcentaje de la batería de la caja de carga. Y este tenemos tres colores, ahí tiene blanco, rosado y negro. Ok, ya voy a abrir con la caja de empaque, adentro tiene una briste y todos los empaques son separados. La caja y el inbox son separados para que aguantan más la batería durante el envío. Voy a sacarlos. Y van a poner adentro de la caja de carga. Y todo esto viene con un cable y aparte viene con su manual también. Ok, ya voy a sacar los dos y... Este son... me parece más cómodo porque mi oreja está como más chiquita. Esto para nosotras está más cómodo para todo y está estable. Y ya voy a poner adentro de su caja de carga. Porque todo este, a ver, si yo lo abro, este no sale de la ventana. Porque este no sale de la ventana de Airboard. Este no tiene este modelo. Pero este viene de la pantalla digital para mostrar la batería, el porcentaje de batería. Este es blanco. Está en curvo. Esta es su forma. Tiene tres colores. Blanco, negro, aparte de rosado. Este es su primer modelo. Y vamos aquí con el siguiente. Este modelo son cross-dress. Y este tiene colores. Este tiene cinco colores. Y todo el empaque está así, blanquito. Y aquí tiene una etiqueta de colores para indicar qué color tiene adentro. Sacamos la caja. Allí tiene una bolsita. Adentro son sus manuales. Y aquí tiene el producto. Es el producto de Pro 3. Y a ver qué accesorio tiene. Viene con un cable de iPhone. Y también tiene un ganchito de silicona para cambiar. Este no tiene como la pantalla digital como este. Este no tiene. Y a ver si tiene para la pantalla. Si sale para el iPhone. Este sí. Este sí se sale. La indicación para conectar de este Apple Pro. Pero este modelo son Pro 3. Estos son Pro 3. Y a ver. Ponemos. A ver cómo sientemos. Sientemos. Está bien. Pero para mí me parece más estable son este. Pero este cuando tapado no se escucha como los ruidos de afuera. Este sí. Este es más tapado. ¿Cómo se dice? Más buena para evitar los sonidos o ruidos afuera. Ok. Vamos a sacar esto. Y ponemos adentro y está así. Vamos a ver en comparación con el tamaño. Este es un poquito más grande. Este es un poquito más grande. Y este tenemos cinco colores. Tenemos uno verde. Rosado. Este es uno rosado ligero. También tenemos aquí. Son celeste. Aparte tenemos los dos colores más clásicos. Son negro y blanco. Este es el modelo Pro 3. Y aparte lo que más vendido es siguiente es el Pro 4. El Pro 4 puramente tiene un color. Pero está muy chiquito y elegante. Entonces la gente siempre lo busca. Y es el más económico. El Pro 4. Este también viene con la caja blanco. Te ha regalado con cartón. Y viene con su manual. Este es su manual. Y el cabre está bien fino. Este es un cabre. Aquí está el producto. Está más chiquito. En comparación con otros dos. Este está más chiquito y delgado. Miren la diferencia. Este es muy chiquito. Pero se pesan. Como se ve con calidad. Se ve. Este alta calidad. Y cuando se abre. Está así. Y atrás tiene un botón. Este es para poner para cargar. Pero cuando usted lo pone adentro. Y cuando cierre. También se carga automáticamente. Y si usted es una celular de iPhone. Cuando se abre. También sale la pantalla. Aquí tiene la indicación. Yo creo que este ya está conectando con otro celular. Este ya está conectando con otro celular. Porque este está. Ajá. Ya tiene. Ya tiene. Ya tiene. Aquí indicando. Aquí es E-Post. Y aquí es Dice. Se puede conectar. Y este me parece también está más cómodo. Este depende de la gente. Porque algunos. Sus orejas son más chiquitos. Por eso le gusta más este tipo. Y a algunos más grandes no le importa. Porque cualquier modelo está. Para ellos son más estable. Pero para mí. Los más cómodos son estos dos. Ahí está muy chiquito y fino. Cuando sacamos y ponemos adentro de la caja de carga. Se carga automáticamente. A cerrar. Este es el tercer modelo. Este es el que siempre recomendamos más. Y también los clientes que venden más. Y salen más de nuestra fábrica. Son estos tres. Uno son Pro 3. Tiene cinco colores. Y Pro 4. Pura menos solo un color. Y este son P66. Este P66. Solo este tiene la pantalla digital. Ok. Son tres modelos. Y algunos están preguntando. ¿Cuál es que? ¿Su sonido son más buenas? ¿Son más buenos? A mí me gusta más es este. Pero este también tenemos diferente calidad. Tenemos diferente precio. El más alto. Tenemos más alta calidad. Y también tenemos los más económicos. Si quieren más información. Por favor comunique con nosotros. Entonces hoy hasta aquí. Son estos tres modelos. Y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!